El amor eternamente crecerás, mi madre lo hace así. Con amor eternamente crecerás, mi madre lo hace así. Presente y lo encontrarás, está en el corazón, lo verás. Está en el presente, lo encontrarás, está en el corazón, lo verás. El amor que fluye bien adentro, allí hay una semilla. Es el amor que fluye bien adentro, allí hay una semilla que ha sido sembrada en ti. El amor es el agua que alimenta.